Hola, qué tal amigos y amigas inversionistas, ya estamos aquí de regreso nuevamente en el hermoso estado de Yucatán y bueno, por supuesto, en la mejor ciudad que es Mérida. Y bueno, pues ya estamos de regreso trabajando, así que el día de hoy me decidí a traerlos para que visitemos el departamento muestra de Magnus. La verdad es que está bastante bien, me gustó muchísimo la ubicación, les voy a platicar rápidamente. Esta ubicación la verdad es que es fenomenal, ¿por qué? Porque nos encontramos sobre la carretera principal y estamos a solamente dos minutos del periférico. Y bueno, eso no es lo mejor, lo mejor es que tenemos aquí caminando dos universidades muy importantes aquí en Mérida, Yucatán, que es la Universidad Modelo y la Universidad Latino, algo que sin duda hará que si lo quieres para inversión tu departamento, pues lo rentarás de inmediato, ya que todos los estudiantes buscan vivienda y qué mejor que sea aquí solamente caminando. Y si lo quieres para vivir, pues bueno, tienes accesibilidad al periférico de inmediato, tenemos todas las plazas comerciales cercas, pues todos los puntos de interés los tenemos bastante cerca de esta ubicación. Otra cosa que sin duda también es un punto a favor de estos departamentos es que nos encontramos a solamente tres minutos de Cholul. Cholul es un pueblito que ha despuntado bastante bien, que ya está lleno de privadas residenciales y también tenemos muchos restaurantes riquísimos en esta zona. La verdad es que estos departamentos, que miden 70 metros cuadrados, están excelentemente bien ubicados. Ahorita vamos a conocer el departamento muestra para que ustedes vean qué bonitos están y así como los ven, así los entregamos. Los entregamos con toda la carpintería y tres aires acondicionados, así que acompáñenme para que conozcan este departamento. Y bueno, pues bienvenidos al departamento muestra. Esta es la entrada principal. Nos encontramos con un departamento de dos recámaras, que es el único que nos queda y tiene un costo de 2 millones 200 mil pesos. Los demás departamentos que nos quedan es solamente de una recámara y tienen un costo de 1 millón 440 mil pesos, que lo pueden apartar con el 30% de enganche y se les entregará en agosto del 2022. Así que tienen esos meses para que ustedes lo puedan financiar. Y bueno, pues este departamento muestra, como pueden ver, así se entregará. Contamos con un espacio amplio para sala comedor. Contamos con esta terraza que ya ustedes decidirán cómo la decoran. Y así como ven, todos los aires acondicionados, la cocina, todas las puertas y demás vienen incluidos. También contaremos con todos los clóset incluidos y incluiremos los tres aires acondicionados, que es uno que cubre la sala comedor, uno en cada recámara. Y bueno, pues la otra recámara que acaban de ver es la recámara secundaria de este departamento, que este es el baño que utilizará. Como pueden ver, son acabados de lujo. Y bueno, ahora vamos a pasar a la recámara principal para que la conozcan. Como pueden ver, la recámara principal es bastante amplia, cuenta con su aire acondicionado. Aquí pasamos a lo que es el vestidor y tiene un baño bastante amplio y, por supuesto, con acabados de primera calidad. Como pueden ver, la verdad es que está bastante bien y tiene un costo solamente de $2.200.000 pesos con 30% de enganche. Y la entrega es en agosto del 2022. Y bueno, pues como les hablaba un poco de la ubicación, aquí ya vamos saliendo. Como pueden ver, son las 9.42 de la mañana. Y como les decía, estamos literalmente a un minuto de las universidades. Así que si lo quieres para negocio, está excelente. Ya que los estudiantes pueden ir caminando a la universidad, que estamos aquí en la Universidad Modelo. Y también Latino tiene universidad y preparatoria. Esta avenida nos lleva hacia el periférico. Ya está bastante poblada y bastante transitada. Ya tenemos gasolinerías, oxos y demás comercios. Y bueno, pues aquí de verdad lo que gana muchísimo es la ubicación. Aquí como acaban de ver, acabamos de llegar a lo que es la Universidad Modelo. Y nos hicimos exactamente un minuto. Esta es la Universidad Latino, que también cuenta con preparatoria. Y bueno, pues enseguidita encontramos el periférico. Estamos a solamente 8 minutos de Plaza Altabrisa. 10 minutos de Plaza La Isla. En fin, excelente ubicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!